Ayer jueves 4 de noviembre de 2021 se conmemoró el centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín, y la Universidad de Sevilla preparó un congreso en su nombre para celebrarlo, con objeto de analizar de forma exhaustiva su obra desde el punto de vista académico. En el congreso participaron investigadores, historiadores de la danza, música y artes plásticas, pero también bailarines y coreógrafos que trabajaron o fueron discípulos de Antonio y que hoy son testimonio vivo de la obra del Bailarín Sevillano. También estuvo presente el compositor y director de Orquesta Palaciego, Manuel Busto, que impartió la ponencia Las músicas de Antonio, por su vinculación con la música clásica, el flamenco y su relación con el ballet nacional. Por otro lado, ayer jueves se estrenaba la obra Don Juan en el Teatro Olímpico de Roma, un encargo que le hizo la principal compañía de danza de Italia a nivel institucional, las Fondaciones Nacionales de la Danza, al director palaciego Manuel Busto, para que compusiera una partitura nueva sobre temas de Marc Álvarez para hacer un Don Juan. Cabe recordar que la obra ya fue estrenada el pasado mes de octubre en Alemania. Y por último, este próximo lunes, 8 de noviembre, sonarán por primera vez en San Petersburgo, Rusia, las obras Jualeña e Invocación Bolera, compuestas por Manuel Busto para Orquesta, y que serán interpretadas por el ballet nacional de España. Cabe recordar que estas obras fueron un encargo que recibió el director palaciego de esta compañía en la temporada 2019-2020.